I suggest a new strategy All the different in your mind Help me, O'Block, and O'Block I'm my only hope Hola, no son todos, es la República, mando, bienvenidos el día de hoy, otra vez, donde estamos aquí Quiere ser hijo de muertes y destrucción, si, no sé por qué, pero me siento mal, si no, si no me jodáis Una lista, falta entonces, ¿en dónde? ¿Y qué nos falta? No Vaya Negoizi ¿ lounge de mí? ¿ ¿注 Ten? ¿ caramba, chiqui'mosres? ¡Suscríbete! No sé nada Ni que estuvimos muriendo en el peredo de gas Estoy muy lenta Si te lo piensas Te lo piensas bien, estoy muy lenta para matar a la gente Pero eso es lo que tu de raza Tuvo ese historio de cadarres Bueno, estamos por un personaje Creo que pueden ver mucho Estaban con un personaje en el caso Que le queda un lugar K-3 Era lo que me pasó con un clan troper y no con un capitán trofea, no con un troper que era una especie de capitán y que gracioso, bueno aunque muy bien de la 500 vamos a ver si pero muy bien de la joda, que prefiero a alguien tocho en cuanto a la guerra Vamos a poner aquí el flote de barrio, debemos ser explí выступos Agua, vamos a de lo mismo, que Lighting bogotamos Lo cuál fue, coge pabrima ¿es que es lo que esos scavengers son por? no solo dos tropas que murieron porque no supieron salir no solamente a menos de una vez no lloradas no solamente a menos de una vez pero nunca se mepañase a los palmas todo el mundo ¿es que es lo que hubiera ponedido mientras hayan altas meras? ¿es que hubiera ponedido? ¡Skab! A ver, se ve que te hagan tu propia nave, eso es el Cesarito, no es una generación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solo con el rifle de concusión! ¡Solo con el rifle de conciencia! Antes de que llegue la pedina voy a seguir hablando un poco... ¡Adiós! ¡Solo conciencia! ¡Solo conciencia! No vio nada No vio nada Debe matar a Kulutimian a nivel de ranofios Dios, desgracias de la nave Debe matar a Kulutimian a nivel de ranofios Debe matar a Kulutimian a nivel de ranofios Debe matar a Kulutimian a nivel de ranofios Que bonito es este día de torreta Que bonito es este día de torreta Debe matar a Kulutimian a nivel de ranofios Debe matar a Kulutimian a nivel de ranofios Voy a hacer el puto en la revés a few sidelines they could land anywhere let's spread the pain around lay a trap commando oh 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 well I'm going to give you a little bit of the video there in the next episode I'll continue may the force be with me I'll continue I'll continue